No quiero ser amiga, pues, me obsesioné, me obsesioné. Estoy de loco, me encanta, y ella me decía, vamos dentro, vamos despacio. En medio de rumores de infidelidad del cantante reggaetonero Huayna y su actual esposa Lili Pons, aquí te traemos los tres casos más controversiales de relaciones forzadas que terminaron en fracaso. Pues sí, en algún momento habrás escuchado la frase, Amiga, date cuenta, pues estos famosos no se dieron cuenta de absolutamente nada, hasta que los dejaron, porque sí, esto le puede pasar a tu vecina, así como también a la mismísima Jennifer López. Si no te has enterado aún, Huayna y Lele Pons son esposos desde el 4 de marzo del 2023. Y sí, Huayna es el que canta este famoso tema. Y aunque haya sido olvidado desde que se casó con su esposa, sigue teniendo un fandom muy grande que lo respalda. Por otra parte, Lele es una influencer y cantante venezolana muy ligada a redes sociales, pues habrás visto un video de ella aunque sea una vez en tu vida. Aunque muchos fanáticos le exigían al cantante puertorriqueño separarse de la influencer venezolana, debido a ciertas actitudes tóxicas y obsesivas de ella, que incluso ella afirma que es un trastorno psicológico diagnosticado. Un pensamiento obsesivo que si tú no lo haces, si tú no actúas con ese pensamiento, te sientes incómoda. Nadie se esperaba que Huayna se separase de esta manera, pues el paparazzi Jordi Martín le filtró toditito a Huayna. Sí, el mismo periodista que destapó la infidelidad de Gerard Piqué y Shakira. Pues en este caso hasta se divulgaron conversaciones algo íntimas con una actriz española de cine para adultos llamada Claudia Babel, quien ha sido relacionada con artistas como J Balvin, Bad Bunny y Ozuna. Y es que Martín filtró conversaciones subidas de tono entre estos dos, en los que se puede observar cómo Huayna incita a la actriz española al punto de que ésta lo llame cerdo y hasta videollamada Cian. Aunque aún no se ha confirmado nada de parte de los autores principales de esta polémica, muchos fanáticos afirman que las acciones del intérprete de C.T. Nota han sido causadas por la forzosa relación que tuvo como principal responsable a Lele Pons. Así como lo oyes, así como la ves en sus videos graciosos, la cantante e influencer venezolana ha hablado varias veces sobre un trastorno psicológico que puede llevarla a ser algo obsesiva. Hacia un lapo especialista. Ella me dio diógnastico. De diógnastico. Pues la rubia, como sea, quería amarrarse con el reggaetonero puertorriqueño luego de haberlo rechazado cuando Huayna expresó sus sentimientos por ella inicialmente. Y es que luego la cantante venezolana se dio cuenta de lo que perdió y comenzó su historia de obsesión. No quiero ser amiga. Pues me obsesioné. Me obsesioné. Pues sí que se obsesionó. Y yo dije, no quiero ni saber si tiene novia o no. No me interesa, lo voy a hacer. Y a partir de ese momento, Lele organizó todo un plan siniestro para reconquistar a Huayna, pues ella lo había rechazado primero. Y digo, Sebastián, yo quiero que tú hagas fiestas en tu casa privadas y lo invites. ¿Cómo te quedó el ojo? Seguramente como el entrevistador. ¿Qué? ¿Y Sebastián ya te dice? Espérate, 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 páralo ahí. Sí, todos nos asustamos igual cuando escuchamos las palabras de Lele. Y es que lo dijo con una naturalidad que espanta. Y es que, como bien dicen, lo que rápido empieza, rápido termina. Pues si eso te pareció poco, ahora te traemos un caso un poquito diferente. Esta vez miles de dólares estarían en juego. Y es que en el puesto número 2 tenemos al Cara Pintada Nodal y a la trapera argentina Casu. Aquí se invertirán un poco los papeles. Porque era el hombre tatuado que estaba obsesionada por la Casu. E hizo de todo por conquistarla. Hasta se compró una casa para poder vivir con ella. Lo blanco es negro. Y llego y me decía, por favor, tranquilo. Y al día siguiente ya me iba a comprar una casa. Ya tenía el carro ahí también todo. Como bien todos sabemos, Cristian Nodal vive en México. Por lo que muchos internautas consideraron una locura inmensa lo que hizo por Casu. Y es que su relación fue recibida por el público inesperadamente. Pues de la nada se conocieron en un evento de música. A donde Nodal quedó impresionado con Julieta. Y la invitó a cantar con él. Y pues todos conocemos a Casu. Una incomprendida del amor que no se deja conquistar tan fácil. Es una paja el amor. Me parece un lugar donde mucho drama. No. Incluso Nodal aceptaba que Casu le decía que vayan despacio cuando empezaron su relación. Vuelve loco, me encanta. Y ella me decía, vamos dentro, vamos despacio. Y es que desde que la conoció, él pensaba, mamacita, qué rica estás. ¿Cómo te explico que quiero hacerte un hijo? Y terminaron por tener un bebé al poco tiempo de decidir estar juntos. Y pues ya todos sabemos cómo termina esta historia. La bebé no cumplía ni el año y Nodal se fue con otra. Sí, la que quería ser tía de esa pequeña bebé de ocho meses. Ángela Aguilar. Se ve que la hace así y se ve la panza y yo, voy a ser tía. Y ahora es la madrastra. Pues de tanta obsesión de Nodal hacia Casu, le terminó por dar un bajón a ese amor infundado y apresurado. Y terminó casándose con la pequeña de la dinastía Aguilar, quien se hizo pasar como la fan de su relación. Tanto así que le bajó el novio a la modelo de la canción que Nodal creó para ella. Y es que tal parece que mientras más crece el amor inesperadamente por una persona, más fuerte es la caída. Pues Christian Nodal no se esperó ni un mes para confirmar su relación con Ángela Aguilar. Oficialmente Ángela y yo tenemos una relación. Cuidadito con la que te dice que es fan de tu relación. Y más cuidado con la mejor amiga de tu novio. Pues resulta que Ángela Aguilar también estuvo obsesionada con Christian Nodal desde años atrás. Pues la intérprete de qué agonía estuvo bien pendiente a todas las relaciones de Nodal. Pero con la que no pudo fue la linda Beli. Uy no, Belinda no pasaba a Ángela y no se equivocó. Lástima que Casu no tuvo la misma intuición que Belinda. Porque de ser así, otra historia sería. Nos falta nada más y nada menos que la rusa importada en México, Irina Baeva, actriz rusa que llegó a tierras mexicanas en el año 2012. Y claro que es otra joyita. Pues es que Irina Baeva ni siquiera se molestó en ocultar la obsesión que tenía por Gabriel Soto. Que en ese momento mantenía una relación de casado con Geraldine Bazán, actriz mexicana. Resulta que el galán de telenovelas compartió escenario en una novela llamada Vino al amor en el 2016. Y las sospechas de Geraldine surgieron en la presentación de dicho evento, en donde sintió una presencia muy hostil y rastrera de la compañera de su ex esposo. Una actitud diferente, una actitud rara. Cuando alguien no te mira a los ojos, como mujeres, incluimos. Muy cargada su conciencia como para mirarle a los ojos a la mujer de su galán. Y es que por si fuera poco, la intuición de la esposa de Soto en aquel entonces, Irina no dejaba de mandarle indirectas vía Instagram. Todo o nada, decía en una publicación. Un secreto que llevamos en la sonrisa. Publicaba la rubia en otra descripción. Y es que se le lanzaba bien fuerte al galán Soto. Y cuando Geraldine le preguntó a su ex marido si sucedía algo entre él y la actriz rusa en ese entonces, Soto contestó nada más y nada menos que... La respuesta en ese momento de mi ex marido fue... No va a volver a suceder. Así como lo oyes. El mensaje cifrado más evidente que le mandó Baeva a Geraldine fue cuando publicó una foto abrazando un grande conejo blanco. Te preguntarás, ¿por qué? Pues luego de un tiempo, todos nos enteramos que conejo blanco es el apodo que la extranjera le dice a Soto, pero en su lengua rusa. ¿Cómo lo ves? Y es que en otro momento Baeva publicó una foto en su departamento donde estratégicamente se podía observar una almohada con la frase Vamos a quedarnos en casa. Y al costado, la morral gris de Gabriel Soto. Las pruebas iban aumentando y el amor entre Soto y Bazán iban disminuyendo. Y es que la gota que derramó el vaso fue cuando Geraldine tomó la decisión de divorciarse del actor de La peor de mis bodas. E Irina respondió con esta historia de Instagram. ¿Qué hermoso desastre estoy haciendo? Decía la rusa luego de enterarse del divorcio. Hay que recordar que en medio de todo este embrollo estaban las hijas de Bazán y Soto. Pero esto no le importó a la rusa. Y es que finalmente, como todos los personajes anteriores, logró su cometido. Pues cuando ocurrió la separación de los padres de familia, Soto no dudó ni un segundo más y empezó a presumir a la actriz rusa por todos lados. Claramente, esto también resultó en una tragedia. Pues tan solo hace un par de semanas, Irina Baeva se despertó de su cama de un momento a otro y se enteró que ya no tiene galán. Pues Gabriel Soto publicó vía Instagram el pasado 16 de julio su ruptura con Irina Baeva. Pero esta no se había enterado de nada. Y sí, me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos. ¿Karma? Eso lo dejamos a tu criterio. ¿Crees en el karma? Porque de ser así tendríamos que esperar el de Ángel Aguilar. ¿O es que crees que sí existe el amor a primera vista y estos personajes no cometieron otro error más que el de enamorarse en el momento equivocado? Dejanos tu comentario y te estaremos leyendo. ¡Hasta la próxima!